¡Hola Mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Sojado! Hoy descubrí algo sobre esto de el gargataulos Que si ven aquí y presionan este botón Se va a marcar en un lugar Y así, si acercas Si presionas el botón de aquí Bueno, no se ve Se podrá hacer eso sin tener que usar el botón de Bueno, continuamos y nos lo dejamos en el capítulo anterior Bueno, bueno, voy a ir con taulos ¡Hola Lía! ¡Ah, hola Day! ¡Cosmo! ¿Estás buscando... ¿Estás comprando ropa? Sí, pero es amiguito una paraquieta Porque quiere visitar las ruinas de la vida Aunque el ser espíritu guardián de cara Se le va a matar polero ¡Cosmo! ¡Cosmo! Me encantaría que nos acompañaras Pasé que a este pequeño le va a gustar mucho ¿Sabes de él? ¡Cosmo! ¡Cosmo! Bueno, nosotros estábamos en un hotel Al otro del mar Tengo una cita con alguien muy importante No te preocupes No te preocupes El hotel se ve desde aquí Así que se asegura de que no puede perderme ¡Cosmo! ¡Tú a la bolsa, Cosmo! Haz el favor Siempre Siempre lo mismo No dolí No dolí ¿Qué es? ¡Hacía! ¡Hacía! El curso de aquí es un cubo de malvados llamada Green Score que se dedica a robar los Pokémon de la gente Debemos seguir con cuidado y evitar toparnos con tipos tan peligrosos ¿Vale? Evitar porque mi Pokémon le gana a los doleros ¡Oh! Veo un hermoso edificio al final de la ciudad ¿Por qué no vamos a forarlo? Lo tendré Siempre dices algo al sonado con la donde hay que ir ¡Alto ahí! ¡Ja, ja! Perdona por haberte asustado Se siente recorrido en su lado, ¿verdad? Me da muy deseo Yo soy la cantadora Sina Mi nombre no puede ser menos encarador que lo mismo, ¿verdad? Hemos aprendido a hacer turismo Aunque esta tradición de la colínsula que se siente en la hora también desperta nuestro interés Ahora, si me ha acudido de que estamos podría derivar un combate contra eso ¿Un combate? ¿Y por qué no? ¿A por presentar que estés aquí me concedes el honor? Sí Voy a hacer que mis compañeros liberan la furia que deban dentro Después de este evento voy a estar esperando como loco Elador de su desafía Recuerdo decir del Pokémon de Halo Sí Era lo que nos autorizaba porque es los ayudantes del Profesor Shippez Un Slowpoke Gracias Tengo los movimientos súper eficaces y un movimiento eficaz ¿Cuál uso? ¿Qué tal es que yo soy crítico? Pómetro mejor Alguien subió al nivel 14 Al final agarras No No ¿Dónde está enciendos el movimiento? Espeom ¡Ay! Genial Si nos dejan cambiar Alguien Espeom Voy a cambiar a nadie Menos que Gato Spyra Ataque rápido ¿Eh? Pues le hago un un mordisco ¿Y qué tal un movimiento Z? Cualquiera Tan solo para que Mostrar como es Aunque ningún Pokémon mío Del equipo Para usar El de tipo Lucia Porque ninguno Tiene movimiento El de tipo Lucia Y no puede aprender Demolición ¡Cualquiera Luzadora! ¡Esperate! Aquí viene un gato ¡Aquí viene un gato! ¡Aquí viene un gato! ¡Aquí viene un gato! ¡Aquí viene un gato! La beta subió El nivel 17 Se había subido El nivel 18 Se había perdido En oración ¡Uff! En el dragón Se ha perdido Los dragón La beta subió Con diferencia De los de carros ¡Eh! ¡Tiene una megapusera! ¿Pueden megapusera Su Pokémon? La verdad Se me voy a olvidar Osa Salta la vista que está recorriendo el futuro de su recorrido insular El poder va a servir con toda la calidad La fuerza del vínculo que tiene a tu Pokémon Es como si fuera a experimentar el recorrido insular en mis pobres canes No sé cómo agradecerte Bueno, sí, déjame que cura a tu Pokémon Para quitarse el sombrero de otro Pokémon Y tú, formáis una combinación imparable Me venden a la memoria Nuestros besos tiempos y aquel gubito de 5 ¿Ah? Prefieran a... Bueno, los de Carlos Los 5 El protagonista Y los 4 rivales Nada, nada Demers es un premio bien valioso El Alga de Sigalde Me pregunto cuánto tiempo ha pasado después de ser vendido ese Pokémon D Aunque yo ni siquiera llegué al final, así que bueno Lo que le acabo de entregar sirve para reunir las células y núcleos cigales Confirmado, podemos tener un legendario en el equipo Me pondré encontrado contigo para darme más detalles Por el momento, cuídalo bien Por cierto, quizás sigas buena idea Entenderte un poco en la otra 4 Por el viento de tu recorrido insular Bueno, llegado el momento de que sigamos nuestro camino Hasta la próxima Chao Seguro que pasando la otra 4 Y una ciudad enorme que no hemos visitado ¡Qué emocionante! Voy a verme por un momento Sí, hay que ir por aquí Prepararme, ya tengo un Pokémon Divorzando en mi equipo ¡Ay! Este puede ser el más problemático Pero si tengo unos sueltes con quíticos Va a salir bien ¡Ay no! Un Gobín ¡Mmm! Este puede ser un Suki de la Liga Y este Un Impresionante Para hacer algo de dano Pero no tanto Un Posteroro No afecta Un Impresionante de nuevo Picadura Un Impresionante para dejarte con pocos peces Por favor Por favor que no tengo movimiento Que se quite dano a sí mismo Voy a tirarle unos a la voz Atrapado ¡Ya está! Gobín atrapado Recuerda un poco a una prueba de la siguiente isla La primera Y Gobín Las peces musos Venga Siempre salgo con buen pie No se desentro en pleno Siga el duento muso El Pokémon disclaimer O Pokémon pupa Con sus dos mantípulas Arranca la corteza De los árboles Y se volve a salad Y seualvidan la posición O Este si Bоре bright O Est voy a quitarlo por la guía voy a ser un expediente esperemos nadie todavía la primera si no estoy intentando contactar contigo me acabo de decir una señal proveniente de tu arca de cigalde la forma de vida que se ha servido lo que llamamos una célula de cigalde la arca de cigalde que le entregamos puede considerarse un sol detenido para sus células y núcleos les servirá para poner a buena causa los elementos a medida que os van encontrando me mantendré encontrado hasta luego no me vio no tengo ni que planificar mi viaje esta aplicación hace todo por mi la aplicación no le va a decir como ganar amigo le va a decir como perder no se por más no le va a decir nada solo le va a decir que la tata no sirve no sirve para nada la tata la tata la tata el brandante la ya no ha perdido la aplicación me ha recomendado usar la tata de combate pero no le sigo de mucha utilidad anda gato puede esta evolucionando otra evolucion que aqui estamos de evolucion es bueno tu gato puede evolucionado persian persian que tengo un persian los dados de presión se han instalado por querer y completamos una página el persian el persian cabezón y que pokémon gato fino por madera es un pokémon muy popular en la hora por su cara redonda y por su pelaje que es más suave que el de su pelo de la mejor calidad ese es ello claro puede que ha vendido la vida si por el cual lo quito la época de folia uno de los hijos que no puedo olvidar o como dice algo de folia ha vendido la vida tres detenemos una evolucionada totalmente dos polos fuera de camara si, voy a usarlo todo no, aqui no hay nada no espera, a favor del capitán aluru bueno, no que es el central de la era sino el dominante de su pueblo y ese es el problema porque el golo como es el dominante y no me gana el combate quieren de casa un picotazo super eficaz contra cutify un picotazo super eficaz contra cutify ese es el mejor ser el perdido la droga no es precisamente el pato de mi devoción la droga no es precisamente el pato de mi devoción has encontrado una raíz en la guía y hemos llegado al pueblo hana no puedo porque lo no es no hay tilo tiempo se invierte mira mira de ahí es un pato de roca bobo y el otro también tengo una posea zeta que guay no? venga vamos a hacer el combate a ver si he mejorado además los huevos van a ser el lugar perfecto para el duelo si parece cerca de una peli del oeste eso es cierto por supuesto antes que empecemos me aseguraré de que tus pokémones estén petóricos que? eso es música de vaqueros? aportó a la pikachu compañía eso es música de vaqueros? aportó a la pikachu compañía adentro sep no va a afilar la idea de esto voy a volteo? no gracias no se pone no gracias es que aprender un poco más movimientos amigos love no nos vemos y luego no이� Sensei no me parece la peli no me parece la peli que al menos tu inicial de apuncionar, amigo mmm, te gustó estoy viendo que hay muchos movimientos un movimiento no, no, no y ahora hasta luego esto es visto subir al nivel 14 el de los días perdidos wow, cuánto es mejorado tanto hoy ha sido un combate guay y a los pokémon también les ha dejado un buen sabor de boca doma de y devolvale uno de estos que no se diga ha sostenido un directo uh ¿sabes esa obra tan resistente que envuelve a los pokémon dominantes? pues si este es un golpe crítico no hay obra que valga, eso es cierto en los combos de pokémon a veces les ganan y a veces les viento pero los que salen perdiendo siempre son los que no se divierten en fin me voy a hablar en su hogar ¿qué es el lugar más tranquilo que les se adotan? y que les gusta este lugar no, no, no ahí estoy yo oh, ¿es un trator que está deseando de coír el sudor medio y poco? pues me vienes conmigo de mano venga, vente conmigo que el capitán la está esperando aquí nos la prueba y tal hola lulu gracias por venir ¿sabes que de ese mumu de lanzo ojana? es que mocha y se bolsa como pocas se ponen a ser pekame y muchas otras cosas que sean tranhigas que no no puedo ni explicar Milton ahora es la segunda vez que nos vemos les voy a enseñar una cosa en misura ahorita los dedos te estoran en la búsqueda mentula genial solo un pollo de objetos que no se ven a siempre vista o que están enterados solo es que le puse el botón B para atribar su olfateo y que se ponga a rastrear lo hago muchas veces les vengo muy bien cuando busco ingredientes para cocinar la luta 5 desvala hasta la colina saltagua aquí está mi amiga Naida saluda a la barra ah, la siguiente capitana la luta 5 solicita un entrenamiento muy popular no no ok otro bien aquí está el tabla y aquí tabla voy a cambiar de una al otro y voy con tabla creo que porque se me la pide los dos no hay mamá hay mamá uno de los posibles de contrapazos esto es que no lo he visto y no lo he filado ahora se está cerquita y consejo bueno, ya no puedo capturar el Pokémon aquí así que así que me pongo de repente voy a pitar eso ahí no 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 Bien, hoja afilada. Bien, nivel 22, se ha subido nivel 19, y que pokémon niños perdidos, ah, que que pokémon significa la manera de salvar sus habilidades, bala, de acuerdo canjero, bueno, que pokémon, por ejemplo, que tengo de frente, ay, se me olvidaba, que aquí nos dan un huevo, que tiene un híbrido, un híbrido, un híbrido, un híbrido puede ser interesante, pero, meh, no se va a decir, y ahorita puede ser muy útil en algún momento, pero bueno, si en algún momento ya no tengo mucho pokémon, y lo que tengo en el pecera no funciona mucho, bueno, entonces, voy a tener acusado hay un combate de ovejas bueno ida, aquí se terminó este capítulo chicos, hasta el siguiente capítulo